Yo le voy a echar un cuento, ya tiene atención de aquí La mano arriba aquí, sí, 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 sí Me escucha, me escucha Me cuesta el aire y el corazón tu-bu-tu-bu-tu-bu La guerra es sangre y aquí por donde se muere hace un Hoy voy a convertirme en un crimen y ya no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre Diente por diente, ojo por ojo es esto Una bicha apreciada porque no soy alma Pero la rabia que siento no escapa, es grande que me ahoga Nunca había venido droga Pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora Siento que se me sale el tora, lo voto 100 por hora Pelo por la bicha y le grito y ahora Todo pasa muy chola, el ráfago que cargo A todos esos malandrotas que ya no escupe la pistola Y el corazón tu-bu-tu-bu-tu-bu-tu-bu Más que un profundo silencio Parióse lindos de calma mi alma al lado de mi cuerpo Me dije, aún no he ido al más allá Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel Un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás Y yo no dejaré que me abrume el fuego Seguiré ese túnel, pensé Pero seguir no pude porque me halaron pa' atrás Cayendo en picadas Montañas negras de azufres Con un olor a mierda, cuerpos deformados Que sufre, caí sobre una piedra Un barco viejo con un viejo Me esperaban, no Me respondía nada Almas, el barco golpeaba Él me llevó donde el cerbero Me dijo no morderme porque le guste Mi nombre de rapero Si lo ves de esa forma puede tener suerte Irónica es la vida También irónica es la muerte Me desperté y aceptado Sobre un estrado Y un jurado de malvado Decidiría mi suerte Recuerdo que fui golpeado Tras la brava Un sitio en uno de los círculos Con un montón de gente Pues vengativo y asesino Te quemarás por siempre Por toda la eternidad Como castigo Vi muchos rostros conocidos Me sentí sorprendido Porque no pensé que estuvieran conmigo Personas que lucían buenas en el mundo Como el Che Guevara Incluso como Juan Pablo II Presunto de la isla Me ha calcinado con Mao Y los difuntos Tamparo y Macon Y Betoven junto Nosotros muchos Saber que estaban allí Yorefe Kennedy Lenín Mahoma Joseph Smith Cesar y Napoleón Salieron de la llama Porque eran la misma persona Que ahora es un tal Obama No entendía nada Pregunta por Cristo No entendía que se burlaban Porque nadie lo había visto Otros dijeron Que fue un truco de su iglesia Para cobergar el mundo Con su majestuosa empresa Charles Russell y Washington José de San Martín y Gandy Y a Cedera Pat Cristóbal Colón Isabel de Inglaterra Transformado en perra de escuda Sube incluso Estaban Bolívar y Buda Son demasiadas dudas Pensamientos vagos Gente buena en el infierno O es que en algo Fueron malos Por algo estén aquí Aunque no lo acepten Debo hallar ahora Una manera de huir de la muerte Recordé que en la tierra Donde había nacido Existió una leyenda del diablo Con un tan florentino Obviamente un cuento Pero inteligente Para irme desinfierno Infierno literalmente Cosíferes durante meses Podía con el jefe Recitando versos entre fuego y heces Hasta que un día Apareció un viejo contraje Que me dijo Pierdo y me llevo a tu padre De homenaje Que situación tan complicada La que me encontraba Pero yo nunca he sido De los que se cagan Además había compuesto Demasiados versos Que más la improvisación Haría temblar al universo Empieza Hasta que nada te maldigo No sé que sufras El peor De todos los castigos ¿Cómo te atreves A retarme en castellano? Y en este ritmo tan pobre Como el suelo Donde te has criado Con más razón Tú deberías avergonzarte Perder un combate Con un homo sapien Además te explico Se llama Venezuela Onde nació este tipo Tú no puedes maldecirme Porque ya yo estoy maldito Eres muy popular Y mi debería ser purgar Que no puedes negar Porque yo lo sé todo No a mí no lo sé idioma Lo puedo la historia Incluso ser los más recónditos Miedos de tu memoria Debo aclarar Que hay un factor clave Que olvida Los miedos se van En el momento En que pierdes la vida Se dice que la forma Sacra tus insultos Pero yo te mandaré Con más odio Para ser justo Como esto no me engaña Medio que el adversario ¿Cómo hablar de odio Si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido A todos tus seguidores Con múltiples contradicciones En muchas de tus canciones No entiendes nada Los humanos Yo sueño con amor Porque sé que en el fondo Nosotros se mamos Pero si canta rabia Pa desahogar por dentro Como cuando Cristo Echó los comerciantes De su centro Debo hablar de tú De cosas que no sabes Eres un imitador Como tu voz La cuerda está grave Lo único grave Es que te crean Pero que la mentira Tiene falta estar Dios de su lado fogea Me has confundido Ahora que te conozco más Además No comprendes el arte Y tampoco la paz Mi voz es más Es más Es que mi voz Que Dios me dio de don Para apenas usar La cual daga en tu corazón ¿Eh? ¿Cómo puedes hablar de Dios? Si eres ateo En tus ojos lo veo Mientras mi candela De agón sube Te recuerdo Que Dios me exigna Y lo que viste En aquel túnel No fue más que simpleza Que les comune Dudar y no creer Es algo muy distinto Si dudo de Dios Es porque no lo he visto Pero aún así insisto En recalcarte Lo que contigo aprendí Que reyes habrá mucho Pero siempre tienes que ir a ti Siempre Y el corazón Y el corazón Y el corazón Y el corazón ¡Gracias!